¡Para! ¡Para! ¡Dios! ¡Tú! ¡Tú! ¿Esto está puesto en automático? No, automático no ¡Ay! Mejor así ¡Hopiti! ¡Hopiti! ¡Pow! ¡Dios! ¡Qué pelos! ¿Dengo que cortar el pelo? A ver No es que se va muy bien, pero bueno Hacemos lo que podemos ¿Esto está bien ahí? Yo creo que sí Vale ¿Ahora cómo os he dicho que esto está funcionando? Joder mío A ver... Directo... 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 No sé si aumentar esto un poco más ¿Hay ahí? Yo creo que sí Vale... Vale... Eso por ahí... Eso está aquí... Ahora mi duda... Ahí... Vale... Vale... Eso está ahí... Hop... Vamos a editar... Editar escena... Propiedades... Hmm... He dado a propiedades... Sí... Vale... Y se supone... Eso está bien... Alert setting... Follows alert... A ver... Test follows alert... Una alerta ha sido enviada... Entonces... Me... Debería de verse... ¿No? Uy... A ver... Aquí investigando... Hh-h-h-h-h-h-h... Hola... Vale... Ya ha salido... Y en el directo... Hh-h-h-h-h... Jajaja... ¡Mola! Hola... Vale... Ya ha salido... Jajajaja... ¡Hostia tío! Como mola... ostia que bueno, mira que es una tontería pero huele un montón, espérate que ya que estoy a poner, no me va a donar nadie, pero el de la donación tengo que poner la foto esa que me, a ver, quien me invita, no, ahora no, ah necesito la foto, necesito esa foto, necesito esa foto, ¿dónde estás? Y esta foto de cuando, eh, a ver si la encuentro, no la voy a encontrar, no la voy a encontrar, No, oh, oh Ah, que coraje Tío, necesito esa foto Ah, que caraje A ver, imagen Me invita Oh, normal reclutamiento Para adentro, así Eso es lo que necesito Galería Puedo elegir Tío, son bien genial Hostia, hay un montón de gifes Mola un montón, tío Puedo elegir una imagen A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué van a escribir por aquí? Ahora sí que puedo ¿Qué puedes? Jugar Ah, guay Vale, vale Bajo Gracias. Gracias. Vale, esto lo pongo aquí. Y así no tengo que... Sí, yo creo que ahí está bien. La cámara la tendría que... No, otra vez. Ahí mejor, ¿no? Sí, porque yo me pongo así a jugar. Es que no sé si alejarla un poco. Mejor ahí, un poquito más alejada. Mi no sepo. Mi no sepo. A ver que me dejan. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. 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 Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum. Tum, tum. Mostrar, ventana, encoder, configuración de transmisión, no, deshabilitar a la inicia no, oh, que putada, tengo que apagar y cerrar, bueno, da igual, uy, que se ha apagado, que se ha cerrado esto, no me jodas, ah no, vale, ya, que susto, donde voy yo, eh, tenemos un mid, tenemos un top, joder, el saco de ellos es jungla, mmm, me han quitado la jungla, y con quien me voy a la jungla, con Warwick, obviamente, vamos a divertirnos, sin problemas, hey, Mr. Jack, está ok, te he seguido y no ha salido el zombie, no ha salido el zombie, no me jodas, no me ha salido ya, es que no sé muy bien como va, vale, ahí me tenéis que, me lo tienes que perdonar porque, para mí esto es nuevo, vale, yo he puesto que tiene que salir un zombie, en serio, no es coña, a la derecha, pero no sé por qué no sale, el otro día me lo intenté con una aceita, un poco salió, y no sé muy bien por qué, debería salir, tío, mmm, qué putada, ¿eh? alerta de follower, anem, en habla que diga, anem, prueba, prueba a seguirme y volverme a seguir, porque no se me ocurrió otra idea, ya te digo, funcionar debería de funcionar, esto está puesto para que funcione, hostia, espete, que a lo mejor es que no le había dado esto, a ver, prepáselo ahora, le he dado a launch, a ver, dale a launch, eh, for more seamless integration, debería de funcionar, debería de funcionar, tío, no lo entiendo, no lo entiendo, ojo, qué raro, tío, qué putada, porque si yo hago un test follower de estos, sale, porque a mí no me sale, ojo, tú, estoy leyendo, alertas más rápidas, mira, ha salido, ahora sí ha salido, ¿ves? Dios, cómo mola, ha salido, ha salido, ¿se ha visto? ¡Bien! Eres el primer zombie oficial de... ¡Qué bueno! Por cierto, ¿te salen los mensajes en el chat de With the Bot? Porque a mí sí, pero no sé si eso me lo ponen solamente a mí, o lo pone a quien quiere, no sé muy bien cómo va eso, ya te digo, es que para mí Twitch es muy nuevo, yo aquí estoy como... probando, vaya, si te salen, vale, espero que no sean muy molestos, tampoco sé si los puedo desactivar, es que no lo sé, ya te digo, pero bueno, si sale el zombie, pues mola, yo con que salga el zombie, ya me doy por satisfecho, no sé ni qué es eso, ah, eso es al principio, vale, pues ya está, mola, mire, me sale aquí un follow y todo, madre mía, qué épico, madre mía, qué épico es esto, el zombie es world total, o sea, yo ya estoy contento con el stream de hoy, nada más que por el zombie, yo ya soy feliz, es que dije, voy a poner esto, y pensé, ¿qué pongo? y había un montón de cosas, también hay alguna opción de eliminar los mensajes, con muchas mayúsculas, sí, lo que he puesto, no, lo que he puesto me parece que ha sido que no se puedan poner direcciones web, máquina para evitar posibles spam y chamina, pero quitando eso, yo no he puesto, a ver, todo sencillo, si veo que alguien toca las pelotas, pues directamente lo baneo yo, que no es que seamos 300, y no pueda seguir el chat, por ahora puedo seguirlo, cuando no pueda seguirlo, ya tendrá que ver si, si tengo que tomar otra, otra de estas, otra, otra alternativa, pero ahora mismo, vamos ahora mismo y seguramente forever and a ver, madre mía, como mora el zombie, es que hay un montón de gif, y no sé si te deja poner los tuyos propios, pero como los zombies van conmigo y con mi, con el tipo de contenido que suelo jugar más, pues dije con un zombie, y además así hago la coña de, te está siguiendo, como los zombies siguen a la gente, soy súper, al visto, eh, vamos, vamos, me comeré hasta su tuétano, me comeré hasta su tuétano, voy a ir al rojo, porque Saco me puede intentar, invadir, y no quiero follones, vaya, a little help, please, a little help, please, a little help, la broma más mala de la historia, que sí, lo sé, lo sé, si yo soy consciente de ella, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces Annie? ¿qué haces Annie? a tu equipo, que estamos solitos, no hombre, si yo flamean, sabes que no flameo, al menos no en exceso y por, se han generado súbditos, tengo que ganar 24 partidas en 6 días, para que no me dejen a, a oro, por la mierda esa del van y tal, un poco hay que en es, mucha gracia, lo bueno de Warwick eso, que el chiquillo puede, lo de usar potis y tal, estoy hecho medio en serio, me ahorro un poco, si yo es que equipo soy de usarlo poco, vamos a, a ver, aquí al rufo, dale caña eso, me voy a tomar una poti más que nada, por si le da saco por venir, me da saco, que no venga tío, que no venga, saco que decidió gankear el top, o sea, empezaba en azul, vale, pero en vez de gankear, o sea, en vez de invadir, que invadía un Warwick de primera, es bueno, o sea, es fácil, ha preferido intentar, gankear en top, no consigo gran cosa, pero vale, por mi genial, vamos a hacernos esto, ya que estamos aquí, le tiramos el esmai a este, por si viniera saco, va, perfecto, esto está hecho, de primera ya hemos conseguido que esa cono nos invada, nada más empezar, ¿quién te ha rompido el corazón? Oye, que Warwick sigue estando bien, yo al menos pienso que Warwick está muy bien, una licaña a Warwick, vale, timon of flash, ok, vamos para abajo, a ver si podemos pescar algo, yo creo que va a ser que no, no tío, no tío, hay que me curo un poco, me cago en tu padre, detrás, aquí no estamos haciendo nada, voy por base, vaya, porque he tirado el puño para arriba, vamos para base, me viene bien, casi que mejor el acechador, y luego el acechador le pongo devorador, claro tío, para ralentizar, claro, vale, más botis, vamos, tiene un nerf importante en la Warwick, que no lo han vuelto a tocar, ah, en la W, bueno, sí, pero joder, tampoco lo veo tan mal, es que antes se tiraba medio día con la W activa, ha muerto un aliado, desactivamos la E, para evitar que no, para evitar precisamente que sepa que vamos para allá, se ha pirado, vámonos nos ha dado también, que lo mismo está, pillas ping para mí, va, ritmo, tengo que lever rápido, solo es divertido, Dios, no me llevo asistencia, eso está muy mal hecho, mi E da visión al objeto, o sea, le da visión a mi equipo, debería de funcionar ese, debería de darme asistencia, le estoy dando visión, es una ayuda, no sé, digo yo, saco juega con flash, lol, que saco más raro, holi, holi, oh, un guard, vamos a cogernos el rojo, vamos a cogernos el rojo, vamos a poner un guard aquí, pues lo de guardión en la jungla, que espectacular, tío, puede estar todo el día en la jungla, desde que empieza la partida, ¿sabes? así suba al 6 rapidito, vamos rápido, joder, yo no puedo estar en todos lados, el top pide ayuda, el bot pide ayuda, el otro pide ayuda, chicos, no sé, voy a hacer esto, y voy para abajo, máquina para subir al side, y tú, vale, ya se es ahí, mira, uno que está ya muteado, a tu puta casa, la peña es que hay, retrasada, tío, gankeando en Ellie, como que, no hombre, Warwick en Ellie, gankea poco, eso estamos de acuerdo todos, Warwick en Ellie, no gankea, vamos a reventar esto, que el saco no lo ha cogido, el saco de allá un poco malete, creedme, esto me lo puedo hacer yo, si no está guardeado, me lo puedo hacer, espero que no esté guardeado, no, no lo está, y si, va, 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 un dragón, sube de nivel el dragón, mientras me lo hago, para facilitarme la tarea, vamos, ya está durando, bien, me hice el dragón, mucha gente ahí, ahí puede ser poco ahora mismo, ahí puede ser poco ahora mismo, vale, creo que vamos a pillar a esta mujer, buena esa, muy buena esa, vale, cuánto me falta para el cacharro de la jungla, un momento, venga, una asistencia, lo bueno de Warwick Canlay es buff, una máquina, vale, busteada hasta el infierno, ya ves, ha comido, ha comido ahí esa mujer, vale, me estoy cogiendo, esto es lo que yo quiero, ok, y necesitamos, obviamente, la hoja del rey, vamos al lío, hace falta una hoja del rey, en Warwick, vale, les carrileamos, yo con ganas, que yo no estoy aquí para divertirme ahora mismo, estoy aquí por obligación, porque si no gano, si no gano, 24 partidas, en 6 días me bajan a oro, por el, por esta la FK de, de Ranked, y no quiero eso, están muertísimos, están muertísimos, están muertísimos, hija de puta, me la ha quitado, tío, bueno, vamos a perdonárselo, porque tampoco sabía, vamos a tirar la cupa a cogerlo, y lo ha cogido, lo que pasa es que también lo ha matado, vámonos de aquí, sí, claro, qué hacen, qué va, tío, están en nuestra jungla, y el resto del equipo, está ahí de paseo, vamos, Kenen, si campeas en mi, la Annie revienta al timo, a la jing, y a la luz de un combo, y al saco, por si, eso sí, lo que pasa es que la partida está la mismo, que la están pifando en todos lados, tío, buena ahí Annie, va, va, bien esa, boom, sniper, que se dice, el Kenen farmeando, va, dale gaña, mobility, en lailda, va, 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 Vale, vamos pa'l mid Uff, uff, que me como a este Uff, el lobo Aquí viene el lobo Aquí viene el lobo Tío Ah, la seta esa, que putada Buena, dale, dale Bueno, poco a poco Necesitamos un poquito más de equipo Pero le queda esto Uy, esa ulti ahí voladora Esa ulti de Jinx Que se pasea por el mapa A ver como lo hacemos 10-19, tío Qué mal Es que eso, la botlane va 3-8 El top 2-4 Morgana que retrasado El típico flamer ahí O flamero, como lo queráis pronunciar Mi buffo rojo Que ya no está Ah, sí está Creí que lo habrían robado hace 6 días Pues nada A ver que me coja el buffo Drake, haz Bien, bien Eso está muy bien Uh, un saco Va, va, va Lo matamos, lo matamos Matamos a saco Matamos a saco Ven aquí saco No seas tímido No se han hecho el dragón Así que perfecto Madre mía Si es que lo de Warwick En la jungla es brutal, tío Che, eso En un momento Pum, vida arriba Los junglas que normalmente Lo casan Es perder vida O mantenerse Yo no Yo me curo En la jungla Madre mía Uh Se han hecho el dragón, tío Vamos Corre, corre, corre Bien Muy buena esa Muy buena esa Voy al bot Voy al bot Y nos hacemos La torre de bot Que falta nos hace Bueno, la torre de bot Que está hecha casi sola Joder La ha roto de un golpe Vale Para base Vale Poco a poco Lucia firmeando Y la ni hecha Siguiendo Lu Pues sí ¿Qué vamos a hacer? Mira, esto lo puedo pillar ya Y las botas también Uh, me puedo pillar la torcha Para salir rápido de base Eh, que me he pillado el devorador Tengo que... El devorador se llama, ¿no? Deorador Tengo que pillar En la jungla Si no hacemos poco Si no esto sirve de poco Solo es divertido Que ya está hecho, tío La gente que no está aprendiendo De la partida, eh Hasta yo estoy más atento De una norma Ya ves Pero estás atento Porque estás acostumbrado A la rank O yo al menos Estoy acostumbrado al rank Y estoy atento a todo Pero yo que sé Hay gente que es que Es espectacular El nivel de basotismo Joder Que aunque sea una normal Es tiempo de tu vida ¿Sabes? Yo que sé Intenta ganarla ¿Será que yo soy más raro? ¿Cómo va el equipo contrario a todo esto? A ver Que me merece la pena matar Y que... Madre mía ¿Hasta dónde se ha metido Lucian? La ha cogido, eh No, tío No te mueras ¡Ush! ¡Hostia, tío! Me ha matado el veneno De la otra, tío ¡Ah, qué coraje! Un tic de veneno Me ha matado Bueno, no pasa nada Vamos a acabar De hacernos la hoja Del rey 16, 27, tío La bot lane La bot lane Y la bot lane Han fallado De gordo aquí Pero bueno No pasa nada Intentemos Hacer algo Uno que me cuenta De la descripción Del canal ¿Qué te parece Cómo está el canal De tu y mixta ya? Opiniones, por favor ¿Te parece bien? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? He puesto ahí Una tipografía Que se parece A la de De Izeta Soy un poco Uno temático Con los zombies Pero Vámonos Vale Vamos a hacernos esto Se lleva unas pulseras A ver Cuando se tiene El buff activo Madre mía El Teemo se está poniendo Las botas Como el otro día Yo en la partida Le falta Le falta A Godwoku Con el famoso Toxic Mine Pero así está bien A ver Piensa que Para mí esto es nuevo Vale Estoy aprendiendo Ahora mismo Con esto Ya lo actorizale Mápeate eso tú Oh Vamos 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 Joder con las putas Z Venga tío Y sale el saco De la nada Y me mata Que cabrón Pero ataca a la otra Madre mía Y el Lucian También es un espabilado Se te escapa saco La lao Hostia que bueno La lao ahí sin verlo Que buena es Venga que si aguantamos un poquito Puedes poner el porqué de las donaciones Para intentar convencer Tú sabes Persuasión Bueno lo puedo escribir Sí claro Podría poner debajo de las donaciones Un pequeño texto Eso si lo veo bien De tal forma El que dona Antui sabe Para que lo haga Cito el rollo Que no es una cosa nueva Antui lo da a la donaciones Pero si lo te entiendo Vale 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 Se acabó Vale Ya han matado Dimos que siguen vivos Que ni que le habías matado Va 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 Hijo de Va Están muertos Enano De coñón Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Toma por culo Lol Está chetadísimo O es cosa mía Más tío Que llevo una Madre mía Vamos a dar Tío Como me enfereaba Saco así Tío Joder macho Así va a ser difícil Hacer algo Pero vale 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 No pasa nada Nos ponemos un corazón de hielo Y verás tú el saco Que pronto Un corazón de hielo O empiezo con un Randuin Que arma dura más vida Ha muerto Armadura más herida Vale Si es rocio Voy para allá Tío Han enfereado A saco Que te pasas tío Ha pasado que Ya sí Había visto que a saco Pero he pasado a él Porque digo Me da tiempo a coger a Timo Dios Que buena es esa Lástima que no haya salido bien La venga Dios Como mete tío Hijo puta Dame que me cubre Va 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 Ven Ven Va por ella Que la mato Que tengo ulti Llevo la build de este destrozo con una ulti Así que No me importa mucho que me meta la Q Aquí hay otra seta Estamos de acuerdo, vamos a quitarla Vale Vamos a limpiar el campamento este Que es un minuto para la ulti Todavía no podemos usarla Se han hecho otro dragón, vale Sin problema 26-39 La madre del cordero Buena Va, 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 va Codivision Pa ¿Y este? Que está muerto La lástima es que no me lleva asistencia ni nada No podía salir mucho porque no tengo nada que haga daño en área sin objetivos Ni sin, ni con, o sea Va, tío, no podéis liarla tanto Pin, pin, que quieras que haga Ya están rindiéndose, lo típico Tengo que, por cojones, tengo que tirar el ulti a Bleakran Porque es el único Oh no, espérate Vale, vale, no ha hecho falta Ven aquí Sí, sí, sí Flasea, flasea Flasea que lo mismo te escapa Uh, que viene el otro Es que está saco, tío Que está chetaísima Ahora mismo La copia, tío La puta copia de saco Va, sigue donde está Uf, espérate Joder con la seta, tú No, si todavía me muero Me morí Es que, madre mía, tiene ese tal, el tal, el cabrón Vale Vamos a pillarnos esto Que ya es necesario Puto timo, tío Como digo el equipo que buscan pegarme a salir No te deje para nada, ya ves Ves que hice a ti y pasas por el arbusto Pero si estaba todo lleno de setas He visto que había dos setas Pero claro, me quedo quieto O sea, me quedo quieto que me maten A mí no me tendré que arreglarme Vamos a matar Ahí están Están fedeísimos todos ¿Tú te crees que apoyemos 16-6 El saco 3-3 Y la Jhin 12-9, tío? Madre, amor, lo hermoso Esa se ha ido Ay, paciencia Es el otro, pero vale Madre mía Pues están violados Venga, venga, venga Que puedo hacer algo Buf Buf, buf, buf No te jodes a cura o tela Buena esa Buena esa Va, 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 va Está muertísima De una ulti caen Pero Espabilado, ¿sabes? Caen, pero Raudos y veloces Tío, ¿dónde están mis campamentos de la jungla? Aquí necesito farmear Hostia, pues no te digo yo que no A un varón, ¿eh? No te digo yo que no a un varón Pero Un varón, un varón Va, 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 equipo Claro, tío, es que Lucian No sepa que narices Se va Lucian A donde no hay que irse Es que no, no lo pillo Ha muerto un aliado No lo pillo No lo pillo No lo pillo Corre, coño Uff Lo he esquivado Lo he esquivado Puedo escapar, puedo escapar Más rápido Cura rápida Para base Esta partida está muy jodida Ah, por culo la copia Va, dale caña No, tío Y se salvan Qué cabrón Y se salvan, tío Me van a estar a ser solo Tardas pero solo Ya, pero si me los traen Y si Pero ¿por qué siguen hablando Con la otra, tío? No sé por qué siguen hablando Con Morgana Qué pena, tío Y no voy mal Pero claro Si es que Con este equipo Hostia Lucian De verdad Era un poco capullo Así te lo digo Otro que voy a banear Ahora después de la partida Motivo Por no mutear Al troll En fin No me están robando Los buffos No lo pillo ¿Se ha hecho el varón? No Solo es divertido Si huyo Nada, kill de saco Kill de saco Pues listos Que sois todos muy listos Y no me llevo Voy para allá Pero vamos Que ahí vamos a ser poco Vamos equipo Pero ¿por qué no viene? Píllate el buffo De las botas, tío Que estamos ya En el minuto 37 Y nos están invadiendo La base Pillarse la mierda Esta del encantamiento Porque es que si no Tardas 6 días En curarte Buena esa Buena esa Necesito más armadura, tío Voy con 3 cas de vida Así que eso no es un problema Pero necesito armadura Porque me están hundiendo la vida Vamos a empezar Pinta armadura 45 Vamos a empezar por aquí Yo creo que esto O me pillo la malla, tío Me pillo la malla De espina Ha muerto Un aliado Son 100 de armadura Y devuelvo daño Vamos a pillarnos la malla Why not Sin uno de los dos equipos Lo que hacen con su chance Llevan unos facilitos Uy, no se ha suicidado De milagro De milagro Hola ¿No puede ser el varón? Me comeré hasta su tuétano Esto acaba aquí ¿Por qué tiran el escudo? No lo pillo Vuestro inhibidor Se regenerará pronto Que si el escudo No te da absolutamente nada Vivo, jurador Va, va Día segundo Y me cargo a otro Todo así Ulti, muerto Ulti, muerto Dios, hay mucha gente ahí Vamos Ahora ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Si es que están durmiendo, macho Están ahí los cinco Son los otros tres Y les tienen miedo, tío No sé, no sé No No lo pillo Es que no lo pillo ¿No los podemos haber comido? Mayer resiste Tengo 120, tío Si el problema No son los magos O sea, si Si los magos No me están haciendo el mal Si el mal Lo están haciendo El AD, tío Jin que me coge Y me revienta Con dos bailarinas Que dice Ya que no sabe Ni qué ponerse O sea Encima van equipados Hasta mal Yo es que Es que Así Así es difícil, tío Así es difícil Así es difícil Joder Con las cajas Te saco también Ven aquí, cabrón Va, tío Es que no tengo La de mi equipo cerca Es que Es que Es eso, tío Es un poco Frustración Impotencia No sé Están durmiendo Buenas, Pastero1313 ¿Qué tal? Soy el que me lo ha muerto En el equipo Y he muerto Diez veces Ha sido una idea Con esos datos Está bastante jodido Como ya Pero pega La saco, tío Es que Es que ¿Para qué le pega a Blitzcrank Sin el problema Aquí ya de saco? Va, muere, 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 muere Uy Bueno, al menos me he cargado a saco ¿Un viewer? Ahora somos dos Ahora estamos dos Uh, práctica solo en mi móvil Y no me he dado cuenta Una casita En fin Y así es como hay que quitar Es lo que digo siempre Lo de los baneos Lo del Lo de los baneos Que os he dicho Lo del Bueno, sí Lo del Van del Bot de Río Una puta mierda, tío Porque unas veces A ver Es lo que digo siempre No puedes Hacer De atrás pica el indio ¿Eh? No puedes hacer Que una Están como si Si dos personas Tienen el mismo castigo No puede ser Que uno se lo quite Con 36 partidas Y otro con 200 Cuando los dos Tienen que ganar 36 Es que es muy injusto Pero bueno Él es el Razer Hola 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 Tengo un de otra sin mi compañero, tienen un jugado. Y no tengo control por él, seguramente. Yo que sé, sí. Bueno, que hay miedo que tengo que estudiar y luego veo allá y gana, pues pásatelo bien, que te sea... O más que pásatelo bien, porque estudiando uno que se vienta mucho, que te sea productivo. Aplicar las lámparas o cualquier cosa. Pero te vas a pasar luego por... Por el directo del... De Outlast? No, 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 no. Y la de la luna Y la de la luna Y la de la luna ¡Ay! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Voy al top, creo. Vamos a preguntarle a Diana. ¿Qué visión va, Platino 5? Venga tío, espabila a Diana, que no tengo todo el día. Así me gusta. Un Nasus para farmear. El ciclo de la vida y la muerte procede. Nosotros viviremos y ellos morirán. No, no. 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 Y... A ver, esta pulsada está inactivo, tengo seis días y hasta el 18, creo que tu digas. Venga, hasta luego... Get into the fucking robot, Shinshi. ¿Que hice? Tira tira-rin... Tira-ri-ra-ri... F*** Ahem. Ahem, ahem, ahem. Ah, no, Malphita top, va, perfecto. Creí que se iba... Bueno, Malphita es mi, y Mordekaiser lo tengo en top. No sé, es un equipo muy raro. Ah, Malphita es support. Con dos cojones por Mordekaiser. Hostia, Cassiopeantón, ya está. No sé, es un equipo muy raro. Estos dos pueden ir donde quieran. Esos dos pueden ir donde quieran. Ahem. Ahem. Tantararán, tantarán, tantá. Ahem. Es que no sé contra quién voy, tío No sé si es contra... Vamos a pillar Vamos a pillar el frasco, venga Frasco, potis Y más potis Venga, sí Que no se diga Que no se diga 30 segundos para los súbditos Se han generado súbditos No hagáis enfadar a los ascendidos La esperanza es el opio de los débiles Uh, alguien ha tirado un flash sin querer Uh, menos mal Mordekaiser top Porque Cassiopeia me iba a tocar las pelotas Ah, es que Mordekaiser también Pero Cassiopeia más La manifestación de mi voluntad Así que Yo feliz La unición es un espejismo Sí, sí, pega, pega Los mortales no están hechos para matar Pega, pega Pega sin miedo Ah, qué piñón Hostia, es que todavía no tengo Vamos a acordarnos un poco Que de top Sí, sí, tranquilo Está tutti controlado Pega, pega Pega, pega Ahí fuerte Venga otra poti Sin miedo No, tío Buf Como se la está jugando Vamos a hacerle un poco el bait Tiene flash Ahora Va, 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 va Muy buena Muy buena Muy buena, sí señor Tío, me da un coraje Que no puedas cancelar el autoataque Cuando tiene la cuba activa Cuando se cambia de objetivo Porque se te ha muerto el que tenía Vaya DP más absurdo Que acaba de gastar Tío, si quiere tirar el TP Tierra a la torre Que son 30 segundos menos de CD Pero vale No, no Claro Ah, no tiene flash Ahora que Pega, pega Ostias, que me ha matado tú Va, va, va Una Q Una Q Tío La podría haber matado con la Q Ah, que putada Fallo mío No pretendía No sabía que tenía tanto rango la W Tío Que putadilla Ay, no tengo para Oh, que coraje Es peor de lo que esperaba Me voy a salir de este campamento Vuelvo a base Y vuelvo a esto Sin miedo Ha muerto Una fiada Uy Saguea justito Todos los caminos Llevan al fuego Vale Dale caña Vamos 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 Así me pillo el brillo Y nos vamos A línea Vamos Vamos a marcar que se nos ha ido Bueno, no se ha ido Realmente Ahora vamos a farmear Mucho mejor Se esfuerzan por vivir en un paraíso Madre mía Tiene rango, eh Joder, como mete Vale Vale, ya tenemos la ulti al menos Madre mía Madre mía Que pesadito eres La mala puta es que a mi me puede matar, eh Como se me tire Uy Se no me ha dado, eh Vale Poco a poco Los mortales no están hechos para mandar Pa, pa Buena Perfecto O sea, que me pegas a mi Ostias No Escapa Dios Socorro Diana, sálvame Gracias Muy buena Diana ¿Habéis visto como he evitado que... Suicidarme? Ahí está el truco Espérate porque como me vaya Dios, como mete el cabrón No tengo con que curarme, tío Ah, 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 ah Vale, poco a poco Buena, ahí abajo La esperanza es el odio de los débiles Que bien, que bien, que bien ¿Veis? Nosotros estamos poseando lo menos posible Les traigo la sentencia definitiva Muérete, cabrón Un autoataque, tío Un autoataque Un otro golpe de la torre Hubiera matado Se ha quedado a nada Vale La tenemos Me parece que voy a empezar por aquí O sea, me he pillado ya el brillo Eso está bien Ok Pero esto me va a venir bien Y ya tengo el TP Así que perfecto Es una manifestación De mi voluntad No me voy a avisar de que aquí no hay Enemigo Coño Ya llegó Ya está aquí Vale Ya pusea Vamos a bajarme a todo lo que podamos Vamos a bajarme a todo lo que podamos Pero nosotros también aguantamos Nosotros también aguantamos Además ya no tiene ulti Yo tampoco Vale, vale, vale Aquí, coño Coño ya Toma por culo, bicho ¿Veis? Sin prisa Si nos alteramos porque nos está matando Fedeamos al final Y la liamos Y de esta forma pues nos estamos fedeando ¿El otro farmá más? Bueno, ya farmaremos nosotros cuando podamos Muy buena Además el equipo está respondiendo Que creas que no se siempre ayuda Bien Joder, ya está aquí otra vez Que tío más cansino No, pues va a ser Gan 300 Pero es que no tengo dinero Vamos a quedarnos Madre mía Que paliza la estamos metiendo Vale ¿Qué ha fallado? Toma ya, chaval Que le he metido una cuila Un tío Ven aquí Toma En el lomo No me das miedo 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 Vale Y ahora aprovechamos Nos vamos a base Compramos y volvemos Perfecto Compramos Y volvemos Venga, venga, venga Un momento creo que voy a poner un poquito de maná Ven aquí Que vamos a hablar tú y yo Uh, que flá Puedo sentir tu miedo Vale Ahora que Toma, chaval En el lomo Estás muerto Venga Venga Esa torre al suelo ya, hombre Uah, ya me toco en la Q Una más Y ha tomado viento la Q La Q La torre Así es como tu mundo llega a su fin Oh, que bien Y un dragón Ha muerto un enemigo ¿Quiere jugar otra vez? Pegó otra, eh Hasta luego Venga Venga Un abrazo Ja, ja, ja No habrá vida Para los mortales Vale Para base Nos pillamos ya las patas, ¿no? ¿O qué? No sé si pillármelas de velocidad Porque tiene mucho AP, tío No, pero tampoco es que tenga siendo una su AP Me pillo esta, sí ¡Po, po, po, po! Vamos, vamos, vamos Hay que defender la torre No, tío, me la va a tirar Qué cabrón No, 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 no Ya llego Hijo de puta Qué cabrón Qué cabrón Hasta el TP, tío No había contado con ese detalle Bueno Al menos da mucho que lo gaste Vale De buen rollo Vamos, 19-13 Está muy bien Y a mí me están dejando farmear Pues vale Pues vale Tendría que haber insistido un poquito más Panteón gancando el top Pienso El problema es que como las otras líneas también Lo han hecho bastante bien Pues el pobre Está un poco jodido ¡Ven aquí, morde! ¡Esperanza y su hombre! ¡Joder, mire! ¡Joder, mire! Ahora que ¡Joder, con el flak! No encontraréis el significado en ganar Ay mía, la hostia es que pigo ya con la Q Oh, ya salió el buffo de este hombre Vamos a robárselo un poco Hasta luego, en tu cara Tampoco tengo la como un farmear, eh, pero joder, joder, mira todo eso, no está mal, pero podría estar mucho mejor Vamos a seguir presionando el top Lo siento, voy a pillar ese, el guantelete, me encanta pillarme el guantelete con naso Vale, como vamos Están ahí presionando el mid Pero bueno, mientras hagan eso Puedo pillar yo su, mira, ves como vas allá a Mordekaiser, que ve que le quito la torre Joder, me ha dado a mi Dios, mira que había bichos por medio Vale, no pasa nada Vale Esperemos Uh, hola Y ya está Si, 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 gata el TP Madre mía ¿Acaso las tormentas se comparecen de la zona? Una hechada a Mordekaiser Vale, les vamos a pillar el guantelete Eso está bien Vamos a pillar las potimanas Si me ponen un war ¡Holi! Ven aquí, serpiente Ven aquí Hostia, es que mi equipo se ha muerto todo Creí que mi equipo estaba vivo Me he emocionado Me he emocionado mucho Esto voy a vender ya Que ya no lo voy a usar Y ahora toca, pues, lo típico A ver, ¿quién está matando en su equipo? Galista lleva 5 muertes, pero ha muerto 8 veces Panteón 6, 5 Malphite 0, 5 Morde 4, 4 Hemos pillado un poquito de arpe Un poquito de existencia mágica Un poquito de armadura No sé si he pillado El randuin O la capa de fuego, tío Me voy a pillar un randuin Porque Hop Sí Porque como con la cuya enchufo Tampoco necesitamos hacer mucho daño constante Con la pasiva de De la capa de fuego Pienso Tú, 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 tú Vale Vámonos Estamos guardeados Ven aquí, Galista Venga, hombre Con la tostería ¡Hombre, ya! Venga, dormí ¡Oh, casi opean! Venga, aquí, hombre Cagamos los tíos ¡Qué calla, chaval! Están muertos igualmente, o sea Están muertos igualmente Madre mía, que me acabo ya ahí Tres muertes frecas Muy rico Uy, y no tengo pal randuin Se rinde milagro, tío Muy bien Los mortales no están hechos para matar 35-20 ¿Por qué no se rinden, tío? En mi equipo siempre se rinden al minuto 20 Cuando vamos perdiendo O sea, ya no te digo que vayamos perdiendo Y que se acabamos a perder Si no Resultado negativo Venga, surrender A ellos no, tío No habrá piedad para los mortales Ha muerto un enemigo Buena Uy, se nos ha caído Joder, soy que más farm me lleva de la partida Con dos cojones Eso es bueno siendo Nasu No hagáis el fatal a los ascendidos Vámonos La torre va al suelo, o sea Y tú vas al suelo también Venga a dormir Venga a dormir, hombre Vamos a robar cosas Ha muerto un enemigo Imparable Os traigo la sección Definitiva No podía ser en mi nada O sea ¿Dónde vas? Pedid mío Yo comiento ¿Qué creéis? Me matan entre los tres Bueno, me matan entre los tres Y me matan Pero Vosotros me entendéis Vale RANDUIN Y aún me quedan dos objetos más De buen rollo Resistencia mágica Sin problemas No, tío Se ha caído Qué buena Ya va Qué putada Qué putada, tío Se ha caído justo ¿Hace una vez que se cae? ¿O? Sí Uy Voy para allá Qué asas, tío De hecho ya sale el caté Venga, hasta luego Un saludo Vale, vamos a farmear el top Vale Vaya forma de estúpida De gastar el TP, tío No lo pillo ¿Era qué? Qué me puedo reventar esa bin ¿Sabes? A base de autoataque A base de autoataque Así que nos cargamos a la copia Y seguimos ¿El Mordekaisa es un octava más raro? Uy, con un libre, tío Al TP como quiere Pero, joder Ya que lo tiras, tío Lo vi 600 de Q Que llevo Poco a poco Y sin prisa Tengo que ir Encima de todo Ha muerto un aliado Ha muerto un enemigo Vale Asesinato a dos Por cierto Si veis que resubo esto a YouTube Y veis que no contesto a los comentarios No os asustéis Que no es que esté pasando a vosotros Es que no hay comentarios Estoy yo solo Lo cual es normal Porque en Twitch Ya sabéis que apenas me sigue gente Y quiero que el canal de Twitch crezca Y para eso tengo que usarlo Si no lo uso no crece Obviamente Madre mía Que viejas elementos Al inhibidor Ya se ha torrado al suelo Están AFK, ¿no? ¿O qué? Es que llevaba media vida De un golpe Madre mía Ale Partida ganada Partida ganada Victory is ours Como dicen los Del cante Madre mía Ese no Por lo menos Joder 9-3 Pues ya me dirá 9-3 Pues ya me dirá Vale Nivel 3 En guerrero 20-10 Diana Wow Joder Y 20-19 Ahí ya vas 22 partidas Me quedan por ganar Y tengo 6 días Lo voy a dejar por aquí Que son las 6 y media Y luego tengo directo en Youtube Con DLC de Outlast Ya lo sabéis Y ya está Esto resubirá a Youtube No os preocupéis Porque sé que hay gente Que no puede ver los directos En Twitch Así que nada Gracias por haber estado por aquí Un saludo Y hasta luego Siguiente vídeo Siguiente directo Lo que sea Cualquier cosa También me tenéis en Twitter Lo tenéis ahí en la descripción Y voy a decir Bueno, en la descripción en Youtube Y en el canal de Twitch Ahí ponéis Twitter Hacéis un clic encima Y os lleva Y si queréis ver el canal de Youtube Pues hacéis un clic en Youtube Y os lleva Aunque lo estéis viendo todo en Youtube Así que Es un poco absurdo Hasta luego gente